Con el fin de recordar fechas importantes en torno a nuestro cantón, un grupo de profesores de estudios sociales se reunieron este lunes en el Colegio de General Viejo para recordar el 70 aniversario del inicio de la guerra del 48. El rescate de fechas históricas de nuestra región y en este caso del país, que desgraciadamente ha sido olvidada y se olvida de que San Isidro el General es una ciudad mártir, entendiendo San Isidro como el punto de partida del inicio de una guerra civil que dejó secuelas de muy larga duración. Como parte de la actividad estuvo presente el historiador Vladimir de la Cruz, que definió ese momento para San Isidro el General de esta forma. Muy importante para San Isidro el General y para el país. Recordamos el 70 aniversario del levantamiento de Figueres, que da origen a la guerra civil de 1948. Entre los antecedentes de este aniversario estuvo la preparación de Figueres Ferrer. Acuerdan anular la elección de Utilio Ulate sobre la base de un voto salvado que hace el magistrado Max Cobert Volandi, argumentando algunas irregularidades y algunos vicios en el proceso electoral. Y al anular la elección de Ulate y dejar viva la elección de diputados donde habían aumentado los comunistas y los republicanos, Figueres el 12 de marzo se levanta en armas. Importante recordar el detonante de este conflicto hace 70 años. Esa marcha se inicia el 11 de marzo, el 12 de marzo en la madrugada prácticamente están aquí en San Isidro el General, esperando que llegue el primer avión de aquella época que llegaban en la mañana aquí al aeropuerto con la intención de tomarlo. Efectivamente logran tomar el... Primero toman el desplazamiento militar aquí sin gran, con una resistencia importante, pero rápidamente lo logran dominar. El avión llega, dominan el avión, la tripulación ya estaba preparada también para hacer un viaje a Guatemala. Pidieron otro avión diciendo que el avión que había llegado a Costa Rica, aquí a San Isidro, era un avión que había sufrido un desperfecto. Les mandan otro avión, ya tenían dos aviones. Para el país ese momento también fue importante y marcó un antes y un después. Es en ese sentido una fecha gloriosa para el Ejército de Liberación Nacional, para el cambio que se va a suscitar en la vida político-institucional del país, porque inevitablemente los sucesos que siguen, que van a dar con el triunfo final de Figueres, después de que llegue a Cartago un mes después, y los pactos que se producen, el pacto de Ocho Mogo, el pacto de la Embajada de México, el pacto de Ulate Figueres, hacen que Figueres se constituya en jefe de gobierno por casi dos años, a partir del 8 de mayo de 1948. En la actividad participaron docentes de secundaria y la representación de la escuela 12 de marzo de primaria.